¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, este video va a ser un poco diferente porque va a ser como imitando acentos y eso. Primero que nada, no quiero que nadie se me ofenda ni piense que es para ofender ni nada. Al contrario, es solo como para divertirnos un ratito. Y lo que digo es totalmente random, voy a decir como que cosas al azar. Así que, vamos a empezar. Quiero decirte que lo que te dije fue real. Cuando tú prendiste la radio y no me diste tu chocolate, pero yo quería tu tostada. ¡Fresco, fresco, mijo! Que usted le va a enseñar cómo es que es la vuelta ahí en la finca, ¿sí o qué? ¡Tan bello! Pero a ver, es que, ¿cómo te explico? Yo la verdad es que no sabía que tú ibas a estar acá, ¿oíste? Entonces, pues, yo no te preparé nada, ni hice nada, porque yo la verdad es que no sabía que tú ibas a venir para acá. Es como no me avisaste, ni un llamadito, ni un nada, pues yo no sabía. Pues, ¿qué te parece si organizamos otras cosas, no sé, como más al rato, no sé? Yo soy tu Brasil. Hoy envío mucho bello. ¡Aplicada por todo! ¡Ay, pero cómo es eso! Que tú escuchaste lo que dijeron las cifrinas esas. Hola, mi amor, dame cinco minutos y me cambio. Chunda, que estamos súper atrasados. ¿Qué, queréis conocerlo? Pucha, que no le he dicho nada a mi pololo. A cup of tea will make everyone feel better. Pará, pará, que te tengo una buena. Estamos, Agustín y yo, en la previa, ¿viste? Con el ferner, la birrita, todo tranqui. Yo soy esta mina con Cheta, que no me banco más, encierto. Le digo, no me la banco más. Yo, Agustín, ¿alguien, a vos la invitaste vos? ¿Estás loca? ¿Me estás cargando? No, che, obviamente. ¿Me invité? ¿Qué decís? Le dije, che, bueno, esto es un embole, ya está. Viste, me relajé, bajé un cambio, qué sé yo. Le dije, che, ¿por qué no subís a cantar? Viste, vos cantás re lindo. No sabés lo que es. Y si subís a cantar, la rompe, che, encierto, lo digo, Agustín, a la rompe. Y bueno, ya está, viste, nos fuimos, me contó sus problemas, que ella está hasta las manos con este pibe, el pibe no le da bola. Yo como, uh, qué bajón, nena, pero ya está. Y después las conchetas, le digo, no van como, ah, ¿sabés lo que hizo? Te pudo apretar con el pie, que Agustín está hasta las manos. Entonces yo le dije, che, viste, te lo dije, pero igual es a fondo, que, viste, no es nada tuyo, pero igual no le da bola. Viste, entonces le hace un quilombo en la cabeza porque no sabe qué hacer. Y yo como, no te hago más el aguante, viste, ya estoy harta de vos. Yo me fui, y se está, viste, no me hablas hasta hoy. No sé qué dices, se está. Es estar formándose como ser humano, más que como persona, porque uno no... esto se acaba. Realmente esto, todo esto se acaba, pero uno no se acaba. Siempre, pues, he tratado de mantenerme con mi familia, porque, pues, si uno no está realmente consciente de lo que quiere ser en la vida, pues, la verdad es que lo demás se va. Pero si usted me podía ayudar, diciendo a mí, ¿cómo es que se lee a esto del metro? Porque el metro acá no lo entiendo, porque no es como en París, que te subes al metro y llegas aquí, es todo muy confuso. No, la verdad es que yo sí quería pedirles una disculpa a todos, ¿verdad? Porque, pues, como no les avisé de esto que pasó ahora, porque, pues, desde que no sabía que usted iba a estar aquí, ¿verdad? Y entonces, pues, yo, pues, me confié, la verdad es que sí me confié. Y, pues, ya, pero ya estoy aquí, ¿no? Que es lo que importa, ¿verdad? Bueno, ¿tú estás haciendo para mí? ¿Tú estás en inglés? ¿Tú estás en tu cara? ¡Estúpido! Y, bueno, ya se fue todo el video. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Aquí se las dejo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!